para tejer las mangas está bueno que usemos marcadores de puntos y los marcadores que tengamos en casa para poder guiarnos y poder marcar sí porque tenemos que marcar tanto la espalda como en el delantero si lo que vamos a hacer si el alto de mi manga si por ejemplo y vamos a tener que tomar de acá si la mitad para acá en la espalda la mitad si no ven la mitad para acá es el delantero entonces yo lo que tengo que hacer es marcar 18 centímetros si en el saco real no en la muestra en el saco real vamos a marcar 18 centímetros entonces vamos a poner que sea acá ven acá tengo tres hilitas pongo el marcador de punto acá voy a hacerlo de 44 hileritas ahí para que se note más de la manguita entonces 18 centímetros para la espalda y desde la mitad para acá marco 18 centímetros más entonces agarro otro marcador de punto y voy a decir que hasta acá es la manga así marqué cuatro hileras para este lado cuatro hileras para este otro lado bien pero ustedes tienen que marcar 18 centímetros para la espalda y 18 centímetros para el delantero en el caso que la manga sea más lo que pueden hacer es tomar la medida del ancho si de la manga del suéter que este a ustedes les quede bien pueden ser un suéter o un saco lo que tengan lo que más les guste lo que más usen lo que tengan en casa y lo que tienen que hacer es tomar la medida si de cuánto mide en total el alto de sisa si una vez que tengan el alto de sisa ahí ustedes pueden saber bueno mide 18 centímetros mide 20 centímetros a mí porque me queda me gusta que me quede más sueltito si no me gusta que me quede ajustado y después lo que tenemos que hacer es empezar a montar los puntos y para las mangas yo voy a montar 60 puntos y hago 60 varetas ahora y es exactamente lo mismo es tejer otra vez en vareta entonces lo que vamos a hacer es hacer un nudo deslizado sí y lo voy a enganchar justo acá donde está el marcador de punto bien entonces marco ahí lo enganchó y paso el hilito hago una cadena para trabar y ahí ya puedo retirar el marcador de puntos 2 3 y voy a tejer una vareta en ese primer punto bien ahora ven acá yo tengo la vareta pincho ahí la mitad de la vareta pincho acá este huequito que está arriba sí es todavía es la vareta y es la vareta la pinchamos 2 veces después en la siguiente hilera tengo acá las tres cadenas de subida entonces acá envuelvo a la mitad y voy a pinchar acá este huequito acá arriba que está arriba de las tres cadenitas entonces acá tengo la vareta pincho la mitad de la vareta y acá tengo el huequito y entonces vamos a ir tejiendo en vareta envolviendo la mitad de las tres cadenas voy a tomar un poquito más de hilo envolvemos la mitad de la vareta de las cadenas perdón en este momento y acá arriba si arriba de esa lazada tejemos una vareta acá pincho la mitad de la vareta y me voy al siguiente punto y que es el huequito y tejo una vareta la mitad de las tres cadenas el huequito la mitad de la vareta este huequito que le sigue la mitad de las tres cadenas y este hueco bien ahí yo ya tengo mis puntos ya puedo retirar el marcador de punto y lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo en varetas así que subo con tres cadenas giro y voy a tejer una vareta en cada punto de base para la manga entonces como les mencioné hace un ratito yo voy a montar 60 puntos así que tengo que tejer 60 varetas lo que voy a hacer es tejer desde la hilera 1 hasta la hilera 34 si ustedes tienen que ir viendo el largo total que tiene la manga de ustedes y recuerden también que este saco tiene caída lo que pueden hacer es ir probando celos a pesar de que está abierto podemos colocar unos marcadores de puntos si cerramos acá el saco entonces le pongo un marcador de punto acá le pongo un marcador de punto a la mitad un marcador de punto acá y voy con el marcador de punto sosteniendo la manga cosa de ir viendo cómo nos va quedando la manga y lo vamos a ir probando si es como medio hacerlo ojo entonces tejemos una vareta en cada punto de base hasta llegar al final si hasta para la la hilera 34 como les acabo de mencionar bien ahí bueno yo voy a continuar tejiendo ven si yo lo abro lo voy a mostrar así de costado yo acá tengo la espalda tengo los laterales y voy a ir tejiendo la manga si no vamos a ir tejiendo así en recto y después lo único que nos queda es ir cerrando y vamos a ir cosiendo desde la manga todo el lateral de nuestro saco ven que haya cómodo ahí bien entonces ahí lo que vamos a ir haciendo es ir cosiendo por el lateral bien una vez que tejemos la manga con su puño y acá ponemos otro lateral y tejemos también la manga cuando terminamos de tejer las dos mangas con su puño lo único que nos queda es tejer en la la solapa sí y eso es todo eso sería todo este saco la verdad que es bastante fácil de hacer lo vemos al final de la manga así les enseño cómo hacer el punto bueno yo soy el alto de la manguita así recuerden que para la otra para la manga del saco almamora si del saco que estamos tejiendo son 34 hileras y ahora lo que voy a hacer es tejer el puño de este esta campera si este saco entonces vamos a subir si en el patrón original subimos con 10 cadenas al aire y vamos a volver con 8 media varetas deslizadas yo voy a hacer 5 2 3 4 5 hago lazada salto 1 voy al siguiente pincho paso el punto y este punto lo paso pinchos a paso el punto lazada pinchos saco el punto y este mismo punto lo paso lazada pinchos saco el punto y este mismo punto lo paso lazada pinchos saco el punto y este mismo punto la paz y todo en media vareta deslizada ahora lo que tengo que hacer es unir si tengo que volver a la manga que tengo que unir en este primer punto no lo vamos a unir porque correspondería a la cadena y entonces vamos al siguiente si en este no en el siguiente hacemos un punto raso voy al siguiente punto pincho hago otro punto raso justo hay un poquito y voy al siguiente punto pincho el siguiente y hago otro punto raso si uno dos tres tengo que hacer tres puntos raso giro para este lado y voy a volver pinchando a la hebra de atrás entonces hago lazada tomo la hebra de atrás saco el punto y lo paso lazada pincho saco el punto y lo paso lazada pincho saco el punto y ese mismo punto lo paso lazada voy a tejer el último punto pinchos saco el punto y este mismo punto lo paso hago los lazado montos yith das que en este medio punto ligar la hebra de atrás luego 151-2 punto lo paso, lazada, pincho, acá fíjense bien que está bien pegadito a la manca, saco el punto y ese mismo punto lo paso, este punto ven que ya está estirado es el que tejimos acá bien ya está tejido entonces voy al siguiente a un punto raso, un punto raso al lado ajusto y otro punto raso al lado, 3 puntos raso, giro y vuelvo otra vez a la campina y si al puño, pincho, saco el punto y ese mismo punto lo paso, lazada, siempre tomando la hebra de atrás, lazada, pincho, saco el punto y ese mismo punto lo paso, lazada, pincho, saco el punto y ese mismo punto lo paso, una cadenita, lazada y vuelvo y tomando la hebra de atrás, hago media vareta deslizada ahí y ahí ahí está entonces hago 3 puntitos rasos 1, 2, 3 y voy a repetir exactamente lo mismo para tejer el puño, voy y vengo, voy y vengo, sí nos vemos al final, así les muestro cómo se cierra, pero es exactamente lo mismo si ustedes ven que el puño le está quedando más abierto y lo quieren más cerrado en vez de saltar 3 puntos con los 3 puntos rasos, hacemos 4 puntos rasos, sí así queda más ajustadito, otra forma es cambiar la aguja, si están tejiendo con la aguja 4 pueden pasar a una aguja 3 y medio o una número 3 y así el puño va a quedar mucho más cerrado tengan cuidado tampoco de no irse al extremo de que quede demasiado cerrado y no puedan pasar la mano bien, así que nos vemos al final de el puño bueno, acá ya estoy llegando al final del puño esto lo repiten, esto que les voy a decir ahora, lo van a repetir, sí cuando vayan a terminar las mangas ven, yo acá hice los 3 puntos rasos, pero me queda un punto extra por terminar, sí si yo hago los 3 puntos rasos, vuelvo a una cadenita y vuelvo, tengo que hacer un punto raso y me va a terminar ahí y la colita que es para coser me va a quedar acá abajo si ustedes quieren hacerlo así, lo hacen así si no, lo que les recomiendo es hacer un punto raso extra, sí 4 puntos rasos, vuelvo y voy a tejer las medias varetas deslizadas que corresponden al puño bien, voy a tejer así y cuando llego al final, ahí y ahí cuando llego al final, entonces puedo cortar una hebrita más larga para poder coser, sí ahí ya terminaría lo que sería mi puño bien paso y ajusto bien, entonces ahí ya termino el puño no importa si hacemos 4 puntitos rasos o 5, ponganle el tema es que la colita quede acá arriba para poder volver y coser y no nos quede ahí abajo sí, sí queda, no importa, podemos cortar otra hebra y después volvemos y cosemos repito lo mismo que hice para esta manga y el puño para la otra manga bueno, acá ya estoy tejiendo la otra manga del otro extremo recuerden que tienen que ver bien ven, acá yo hice las 3 cadenas y volví con varetas y una vareta en cada punto acá están al derecho bien, acá en esta parte las vemos acá al derecho de acá empiezo desde la espalda hasta la delantera pero del otro lado no puedo empezar desde la espalda hasta la delantera porque me quedaría del revés entonces tengo que arrancar desde la delantera hasta la espalda ¿sí? para que las varetas me queden al derecho como están acá ¿sí? voy a continuar tejiendo la manga y el puño bueno, ya terminé de tejer las 2 mangas acá y acá tengo la otra ¿sí? y ahora vamos a poner derecho con derecho para poder saber cuál es el derecho me voy a fijar en las mangas me van a quedar en la parte del puño como un rulito acá que esa es la unión del punto raso ¿sí? entonces este va a ser el revés este va a ser el derecho si lo miran acá el puño no tiene ninguna marquita y acá si lo miran queda como si fuera un Santa Clara parece como un rulito ¿sí? ese me indica que es el revés entonces enfrento acá derecho con derecho y voy a ir cosiendo desde la manga todo por el lateral así que voy a enhebrar la aguja y acá voy a ir cosiendo ¿sí? para la costura es bastante fácil vamos a ir pasando acá por atrás ¿sí? y fíjense en que la cadenita acá está la cadenita me tiene que quedar adelante entonces agarro la hebra de atrás voy ahí el siguiente punto con la hebra de atrás del otro punto el siguiente punto con la hebra de atrás del otro punto y atrás para adelante voy a ir y acá sería con esto con la hebra de atrás ¿bien? y acá en la parte donde están las varetas me voy a fijar donde están los rulitos ¿sí? agarro una hebrita con otra hebrita hebra con hebra cuando está la vareta agarro una hebrita con la otra hebra del otro del otro extremo entonces así vamos a ir cosiendo ¿sí? hebrita con hebrita hilera por hilera ¿sí? cada hilera con la siguiente hilera vamos a ir cosiendo de atrás para adelante y vuelvo otra vez ajusto ahí un poquitito apenas y voy tomando una hebra de un extremo y la otra hebra del otro extremo una hebra y una hebra una hebra de acá y el rulito del otro bueno así voy a ir cosiendo todo 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 hasta llegar al final y repito lo mismo para coser la otra parte nos vemos al final de todas las costuras y les enseño cómo se teje la parte de la solapa bueno acá ya terminé de coser ¿sí? las mangas y los laterales bien ahí me queda la costurita que les enseñé recién así queda por dentro y ahora lo que vamos a hacer es tejer la parte de la solapa así para eso me voy a ubicar acá abajo en la esquina hago un nudito deslizado voy a enganchar acá esto mientras vamos tejiendo lo vamos a ir escondiendo la colita entonces pinchamos acá pasamos la hebra voy a ajustar ahí ajusto voy a tejer una cadenita y vamos a ir tejiendo en punto abajo voy a ir pinchando a la mitad de la de la hilera ¿sí? pincho a la mitad y ahí en ese huequito que encontramos ahí hacemos otro punto abajo ¿sí? por cada hilera vamos a hacer dos puntos bajos entonces ahí vamos tejiendo en punto bajo pinchando en las hileras bien ahí ahí esta colita la pongo acá para poder cortarla ahí a la mitad me voy acá al huequito a la mitad al huequito acá en la mitad al huequito el huequito es donde está la cadena la cadenita en la parte de arriba ¿sí? de la vareta ahí y ahí bueno yo voy a continuar tejiendo en punto bajo tejo todo en punto bajo les quiero mostrar acá en la parte de arriba como se hace pero la verdad que es bastante fácil de hacer este este saco sí es muy pero muy fácil recuerden entonces que tienen los descuentos para comprar este mismo hilado que se los dejé acá el código con el link para que vayan a la tienda y puedan ver los kits que hay en coruja bueno acá ya terminé de tejer en el delantero sí me queda en esta parte de la espalda que es más fácil porque están los puntos entonces tejo el punto bajo uno al ladito del otro acá tenemos los puntos de base no tenemos que estar pinchando en las hileras bien entonces tejemos así en punto bajo y acá repito lo mismo para el otro delantero nos vemos al final acá en la esquina bueno ya llegué al final del otro lateral y ahora lo que voy a hacer y esto lo voy a repetir hasta yo lo hice hasta la hilera 8 ahora esta es la primera hilera tejemos en punto bajo subo con una cadenita en la segunda hilera lo que voy a hacer es media vareta deslizada tomando la hebra de atrás así que hago lazada voy a pinchar la hebra de atrás paso el punto y lo paso lazada pincho el punto saco el punto y lo paso lazada pincho el punto siempre tomando la hebra de atrás paso el punto y lo paso lazada pincho el punto saco el punto y lo paso lazada Pincho, saco el punto y lo paso Lazada Pincho, saco el punto Y ese mismo punto lo paso Bien, entonces ahora lo que voy a hacer Es tejer en media vareta deslizada Es el mismo punto que tejimos recién En los puños No vamos a hacer ningún punto raso Porque lo que vamos a hacer es ir Tejiendo un punto Media vareta deslizada En cada punto de base Este que enseñé recién En la segunda hilera Y repito la segunda hilera hasta la hilera 8 Todo en media vareta deslizada Y siempre tomando la hebra de atrás Si ustedes quieren hacerle la solapa Más chiquita Bueno, no hacen tantas hileras En medias varetas deslizadas Si quieren agregarle más solapa Continúan tejiendo en medias varetas deslizadas Tomando la hebra de atrás A gusto A como quieran ustedes Y después lo que vamos a hacer Una vez que terminamos Nos vamos a este extremo A esta esquina Y vamos a dar solamente una vuelta En punto abajo Para darle una linda terminación Pero así se teje entonces Este saco alma mora Que espero que les haya gustado Ahora les voy a mostrar Como queda terminado Bueno, así como ven ahora Está mi saco terminado Lo ven así Estas son las 8 hileras Que hice para la solapa Si ustedes quieren agregarle más hileras Lo pueden hacer Si quieren una hilera Una solapa más gruesa Pueden hacerlo tranquilamente Lo ven que cuando vamos dando por vuelta Por el cuello Nos queda así En la parte del cuello Lo que es la espalda Como vimos recién Pero así queda Y así nos quedaría El puño terminado Si quieren hacerlo más cerradito Lo pueden hacer más cerrado Esta sería lo que es la manga Que es bastante ancha Si vos ya sabes tejer Y querés hacerle disminuciones Para ir haciéndolo más angosto acá Lo pueden hacer Si quieren hacerlo más en globo Le hacen más ajustado el puño Pero bueno Así nos quedaría El saco terminado Espero que les haya gustado Recuerden que pueden ir al blog A ver todo el paso a paso escrito Y también pueden descargar El patrón de la chaqueta rosé Que es un patrón gratis Que está de regalo Lo pueden descargar acá abajo Les voy a dejar el link Para que puedan descargar El patrón de la chaqueta Solamente tienen que escribir el mail Y ya lo van a recibir gratis En su correo Así que bueno Nos vemos en el próximo video Y espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Así no se pierden ninguno de mis videos